Bueno, estamos aquí muy alegres en la celebración del Combo Cuscatleco Internacional de la Plaza Libertad de El Salvador, Centroamérica, con Yajaira Lavalladini, por supuesto, acá el fundador del Combo Cuscatleco, Don Pablito. Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Pues mire Don Jorgito Alfaro, me encuentro bien. Yo le informo a todo el público en general. Me encuentro bien, le saludo, alegre, contento. En esta tarde tan linda, que Diosito Lindo, todopoderoso, nos ha permitido que el Combo Cuscatleco celebre sus 59 años. Aquí tengo Yajaira, que ya tiene 8 años de estar en el Combo Cuscatleco. ¿8 años? De estar moviéndose con todo. Sí, sí. Entonces yo pues me siento contento, feliz, dándole gracias a Diosito Lindo y a todas las suscriptoras del mundo, suscriptores del Combo Cuscatleco. Amigos, oyentes del Combo Cuscatleco que me llaman de todo el país y todo el mundo entero que siga adelante con el Combo. Y me dan felicitaciones por haber llegado a los 59 años y yo tengo 74 años de vida. Perfecto Don Pablito. Y yo he hecho un esfuerzo desde que yo volví a este Combo, de que el Combo no desapareciera. Excelente. Y tenemos Combo para muchos años más, si Dios los permita, ¿verdad? Sí, claro. Y cada día más integrantes se siguen muriendo. Qué bueno Don Pablito, de parte de mi canal Jorge Alfaro, yo le deseo el mayor de los éxitos, que sigan triunfando más y que más puertas se abran, más contrataciones y que conozcan muchos más lugares de nuestro país, El Salvador y fuera de nuestras fronteras. De antemano, muchas felicidades, que Dios les bendiga ahora y siempre y ya son bastantes los años, 59 años de vida que ya tiene el Combo Cuscatleco, que ya están en sus integrantes. Han venido ahora de gala, por allá el público está recibiendo sagrados alimentos que el Combo Cuscatleco está compartiendo con todos los turistas y por supuesto con todos sus fans, que día a día vienen a ver acá y escuchar la música del Combo Cuscatleco y por supuesto a ver sus bailarinas. Don Pablito, muchas felicidades. Gracias. Suscríbanse al canal de Jorge Alfaro. Eso, perfecto. Miren, le vienen más regalos, eso. Ya ven, ahí le traen más regalos a Don Pablito. Nos vemos en un próximo video. Saludos. Jorge Alfaro, aquí estamos recibiendo de una señorita de parte, ella es del Combo Cuscatleco. Eso. Estamos recibiendo. Le trae una gran pizza, miren. Sagrados alimentos, sagrados alimentos. Gracias. Cuéntame, mi chica, don Pablo. Yajaira, ¿cómo se siente de que el Combo Cuscatleco esté llegando a sus 59 años de vida? Bueno, pues feliz por un año más que no he aprendido a ellos. Ya a mí ya me lo vendió Dios, ¿verdad? Que hasta cinco veces me lo reúnen, cinco veces me lo celebraron. Oye, el Combo Cuscatleco, pues, gracias a Dios, gracias a Dios que hemos llegado a 59, más él, más él. Usted ya tiene ocho años de estar bailando. De ocho años, él es 59. Perfecto, Yajaira. Como yo le digo a Don Pablito, le deseo muchos éxitos, que más puertas se le abran, más contrataciones y que conozcan mucho más lugares, ¿verdad? Y ahí, gracias a usted también por apoyarlos y bailar acá en el Combo Cuscatleco. Saludos y bendiciones. Ahí nos despedimos, mire, con la bailarina también. Para despedirme yo, Jorjito, para despedirme yo, estoy dándole las gracias a esta señorita preciosa, linda. Eso, soltero va, soltero va. Claro, soltero. Soltero buscando herencia de... Y yo que soy, yo que soy. Y yo que soy. Entonces, yo me siento muy lleno de felicidad recibiendo esta bonita pizza. Mira, está. De parte de la doctora bailarina, ¿verdad? Eso. Gracias, señorita, queríamos darle bendiciones. Un saludo a los suscriptores y muchas bendiciones. Y aquí estamos celebrando el cumpleaños número qué? Cifra. Cifra editario, 59 de Combo. Cuscatleco. Cuscatleco. Eso. Pablo, no sea sinvergüenza y yo que soy. Gracias. ¿Qué puedo comer? ¿Qué puedo comer? Pablo, soy yo. Bueno, nos despedimos, nos vemos, hasta la próxima.